Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Pumas contra Santos Apertura 2022, cuando juegan, alineaciones y donde verlo. La Liga MX no para, pues apenas a unas horas de haber terminado la jornada 9, los equipos ya piensan en su siguiente rival. Tan es así que esta noche arrancarán las acciones de la fecha 10, lo que demuestra lo rápido que se está yendo esta temporada, pues será la segunda jornada doble de la Apertura 2022. El fin de semana estará protagonizado por el Clásico Joven y por el Clásico Regio, pero esos no son los únicos duelos protagonizados por equipos que llaman la atención. Uno de los últimos partidos de esta fecha futbolera será el choque entre los Pumas de la UNAM y Santos Laguna en un duelo con un claro favorito. El duelo entre los dirigidos por Andrés Lillini y los de Eduardo Fentanes se llevará a cabo el próximo domingo 21 de agosto del 2022 a las 12 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México. Este encuentro será el primero de dicho día, siendo el encargado de arrancar las acciones. Sumado a eso, será el séptimo encuentro de esta jornada 10. El choque será en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, Casa de los Felinos. Será el regreso de los Pumas a su cancha, pues en su último duelo cayeron en su visita al Estadio Alfonso Lastras ante el Atlético de San Luis. Además, Merkel regreso al horario habitual de los Aureazures, pues en su último encuentro como local jugaron en sábado a las 7 horas en la derrota frente al América. Los seguidores de ambos equipos que no quieran o no puedan asistir a Ciudad Universitaria para ver el choque entre los capitalinos y los de Torreón, podrán ver las acciones a través de la señal de 2DN. Dicha cadena se encarga de transmitir los encuentros de Pumas como local, tanto del equipo varonil como de la femenil. Posibles alineaciones Pumas comenzaría con Julio González en la portería, Pablo Benevendo, Jesús Galindo, Nicolás Freire y Adrián Aldrete en la zona defensiva, Marco García, Dani Alves e Igor Meritado en el mediocampo, Juan Ignacio Dineno, Gustavo del Pret y Diego Hugo de Oliveira en el ataque. Por su parte, Santos Laguna arrancaría con Carlos Acevedo de portero, Emilio Orrantia, Félix Torres, Hugo Rodríguez y Omar Campos en la defensa, Alan Cervantes, Jair González, Fernando Gorriarán y Juan Bruneta en el mediocampo. Eduardo Aguirre y Javier Correa sería la dupla de atacantes.